Otra mentira más sobre Conacyt, también difundida por El Universal y otros medios. Conacyt volvió a ser víctima de las notas falsas de El Universal, esta vez con una nota publicada el 30 de enero titulada Conacyt no paga a investigadores postdoctorales. Esta información es falsa, no se han cancelado ni suspendido los pagos a investigadores postdoctorales del Sistema Nacional de Investigadores. El Conacyt aclara lo siguiente, los apoyos económicos vigentes para miembros del SNI no serán cancelados o suspendidos. Quienes no recibieron el apoyo económico correspondiente enero verán regularizado su pago de forma retroactiva a partir de la primera semana del mes de febrero. Esa información ya fue enviada a cada uno de los investigadores del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt vía correo electrónico. El pago de los estímulos correspondientes al primer bimestre del año normalmente se cubren en febrero debido al proceso de revisión de adscripciones. Así que, becarios e investigadores del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt, no se dejen engañar, sus becas están aseguradas.